Prepárate para algo inesperado A continuación presentamos ALT Precumption ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video Para el canal de ALT Productions Y bueno amigos, en este video Les voy a enseñar algo muy fácil Pero que seguro Les servirá a todos los usuarios Que tienen Chromebook O que podrían tener una Porque ya se sabe que con lo de las apps De Android y todo esto Las Chromebooks se venderán más Así que bueno, es lo que yo digo Es lo que yo digo No es que se vayan a vender más Chromebooks En Estados Unidos, claro que se venden Se venden más que los Mac En fin, esto no es del tema del video Así que vamos a empezar ¡Vamos allá! Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer Es irnos al menú de ajustes Y me preguntarán ¡Oh! ¿Pero cómo vamos a hacer eso? No le puedo hacer En fin, me preguntarán ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues, fácil mis amigos Simplemente nos vamos a ir A la barra de estado Y otra vez me van a decir ¡Ah! ¿Pero cuál es la barra de estado? Pues, esto para quien no lo sepa Es donde nos aparece Lo de la cuenta Lo de cerrar sesión Lo que hará pagar Los dispositivos Bluetooth El volumen Es como tipo Windows Pero en esta Este, está más Bueno esto Porque ya la Chromebook tiene integrado Bluetooth y no la tienes que instalar Más controladores Que en Windows De hecho, esa es una ventaja Eh, bueno Para ir a la barra de estado Vamos a pulsar Shift-Alt-S Shift-Alt-S Ok Esto no es donde vamos Pues, si siento También nos dice Cuanto tiene la batería En fin Eh, lo que Vamos a hacer aquí Es tabular Hasta encontrar A un menú O un botón Que diga Ajustes En este menú de ajustes Vamos a darle a Entrar Y Aquí está El menú De ajustes Miren Vamos a ver lo que tenemos aquí El Wi-Fi El Habilitar Wi-Fi Añadir conexión de red Bluetooth Habilitar Bluetooth Cambiar imagen Sincronización Bloqueo Adminis Mundo de pandema Restablez Mostrar el botón Mostrario Personación Panel Teclado Pantalla Adminis Barra de Google Adminis Configure Menú Buscar ajustes Pero bueno amigos Lo que vamos a hacer Porque no les quiero mostrar todo así Vamos a tabular Por defecto Vamos a caer En un En un En un menú Que dice Medio 100% Recomendado Algo así Y bueno pues Esto depende De ver De que versión De Chrome OS Tengas Así que bueno amigos Vamos a dar Shift up Hasta encontrar el botón Que diga Buscar ajustes El menú principal Menú principal Deben de dar Shift up Dos veces Para encontrarse Con este menú Después vamos a ingresar Al menú De Al menú principal Con enter O espacio Da igual Da igual con que Le des Puede pulsarse Con Chromebook Más espacio También Con espacio Con el Diálogo Ajustes Aquí tenemos Red Bluetooth Bueno en fin Tenemos todo Perdónen por eso Tenemos todo Lo de los ajustes Pero lo tenemos Por links Por enlaces Ok aquí tenemos Otros usuarios Lo único que nosotros Vamos a buscar Vamos a dar Chromebooks Más L Para encontrar Los enlaces Más rápido Es una combinación De teclas Que nos puede servir Sobre todo Cuando estemos Con un montonal De enlaces O sea que Muchos enlaces Y vamos Y ya Nos va a aparecer Cuando leemos Chromebooks Más L Un botón Que dice Bueno Un enlace Que dice Más información O información De Chrome OS Aquí le vamos A dar enter Si tienen El modo persistente Habilitado Que es algo Para que Las teclas Se muevan O sea Por si tú Estás leyendo Un texto Que puedas Leerlo Así sin Tener la tecla De Chromebooks Más Más flechas Es que Flecha arriba Y flecha abajo Para leer Es una cosa Muy útil Pero no les recomiendo Que lo tengan Habilitado Todo el tiempo Porque Llega a interferir Con algunas cosas Así que Bueno Vamos a Entrar aquí Información de Chrome OS Logotipo de Chrome Google Chrome OS Versión 60.0 Bueno Yo tengo la versión 60.0 Y ahora bueno Me van a decir ¿Cómo buscamos Actualizaciones? Pues simplemente Para más rápido Por si ustedes No tienen La última versión De Chrome OS Esto puede ser útil Este Normalmente Chrome OS Se actualiza Automáticamente Pero si a ustedes No se les actualiza Como a mí Que ya me pasó Una vez Pues O sea Como no lo usaba No lo usaba tanto Pues entonces Si hay una actualización Disponible Te la va a detectar Y va a instalar Pero bueno Para buscar la actualización Más rápido Vamos a pulsar Chromebooks Más B Que sirve para Movernos por los botones Obtener ayuda Buscar actualizaciones Botón Y el primer botón Que es Buscar ajustes El primer botón Que es Buscar actualizaciones Botón Buscar actualizaciones Le vamos a dar Enter O espacio Yo le di Enter En este caso Obtener Buscar ajustes Y ahora Para poder saber Si nuestro Chromebook Se está actualizando O si ya está A la última versión Vamos a pulsar Chromebooks Más flecha derecha Informa Logotipo de Google En este caso Mi Chromebook Ya está actualizado Pero aquí nos dice Tu Chromebook Que está actualizado Y nos dice La versión Will Oficial De 32 bits En caso De que su Chromebook Esté en la versión Que no es De ahí De Chrome OS O pues o sea Si su versión No No está A la última versión No sé si Chrome OS De su Chromebook No está La última versión Les va a aparecer Un mensaje Que dice Actualizando Aplicando actualizaciones Del dispositivo La verdad Ya no me acuerdo Como era 100 Y les va a aparecer Una barrita de progreso O sea No les va a decir Barra de progreso Pero si les va a decir Cuanto lleva Esto lo tienen que revisar Con Chromebooks Más flecha derecha Porque no se los dice El lector Automáticamente Así que pues Este Eso es muy bueno Y así Cuando ya Su Chromebook Esté actualizado O ya se hayan Aplicado las actualizaciones Cuando ya se habían Terminado de aplicar Las actualizaciones Lo que tenemos Que hacer Para actualizarlo Definitivamente Porque ojo Si ustedes Ven un mensaje De que ya se han Aplicado las actualizaciones Todo eso Pues No Está actualizado Todavía el sistema Para poder Actualizar el sistema Bien Tienen que reiniciar Reiniciar Y como se hace eso Simplemente Vamos al menú De estado A la barra de estado Que se usa Pulsando Digo se abre Pulsando Shift Más alto Más L Y vamos a buscar Un botón Que no aparece Pero Cuando hay una actualización Disponible Y ya se haya instalado Va a aparecer Aquí en la barrita De estado Un botón Que dice Reinicia el sistema Para actualizarlo En eso Pues ya Le dan ese botoncito Y su Chromebook Empezará a instalar La actualización No tarda casi nada Porque en realidad No tarda nada Nomás se reinicia Y Pues ya tienes La última versión Así Rápido De un plomazo Muy rápido Así la tienes Toda esa versión Así que O sea Ya tienes La actualización Yo supongo Que ya estamos A finales Finales Ya casi Bueno no No se va a caer El año todavía Pero ya estamos En octubre Digo Octubre ¿Qué estoy diciendo Yo? 5 y 39 Sábado 9 de septiembre Bueno Ya estamos En septiembre Sí Estamos en septiembre Y nada más Falta septiembre Falta octubre Noviembre Y diciembre O sea que No sé Nos quedan Poquitos meses Para ver Si es que Se agrega La función De las apps Android A mi Chromebook Quizá En este año No se agregue Pero se va a agregar Si yo estoy Si no se agregue Este año Pienso que se va a agregar A 2018 Hasta 2018 2019 O 2020 No sé Es que Es en función Y además Los de Google Están trabajando En probar las aplicaciones Todavía Así que Yo esperaré Por lo pronto Para esa funcionalidad Que va a ser muy pro Estoy segura De que las Chromebooks Se venderán Mucho más Con eso Y bueno amigos Hasta aquí Se termina Este video Por supuesto Me despido Diciéndoles Que se suscriban Al canal Si aún no lo están Denle like A los videos Bueno Este video Y que compartan Este video Con todos Sus amigos Para que se enteren De la gran Accesibilidad Que tiene Chrome OS Y en definitivo Las Chromebooks Así que bueno amigos Hasta aquí Terminamos el video Y bueno Pues Chau chau